¡Venga, mame! La siguiente, que no tiene remitente, dice ¿El proceso de composición fue un poco retiro de la vida normal? ¿Hoy en día es necesario ese alto en el camino para ver las cosas? ¿Me puedes repetir? No, pues... No. Pensamos que siempre es bueno hacer un alto para reflexionar, para bajar la información que en otro momento se ha recopilado y para estudiarla, entenderla. Pues cuando nosotros nos juntamos a hacer un disco esta es la tercera vez que lo hacemos es porque ya nos tomamos un tiempo para que cada uno de nosotros pueda realizar sus proyectos individuales, trabajar con otras personas, con otros músicos o inclusive en otros ámbitos no necesariamente musicales y eso nos enriquece de una forma que vemos ahora que es muy sano para el grupo porque cuando nos volvemos a juntar, además de las ganas que ya tenemos de hacerlo, de juntarnos y empezar a desarrollar nuevas ideas y empezar con el trabajo de lo que será un disco, una recopilación de canciones, pues vemos que traemos todas estas experiencias y las vertimos en el grupo. En el caso de la composición, bueno, pues... Cada uno de nosotros es compositor y bueno, pues decide el momento en que va a hacer este trabajo, el trabajo de composición, pero sí es un momento pues aparte, un momento especial que cada uno toma y en el que pues también vierte todas estas experiencias que de alguna forma provienen no solamente del tiempo de descanso, sino también de... Pues todo el tiempo que estamos de gira, que estamos tocando, pues son momentos como bien importantes porque estamos viajando, conociendo personas, conociendo lugares, comiendo otros alimentos, estando en contacto con otras culturas, con otras visiones, así que todo eso de alguna forma cae en la composición. Tal vez no de una forma obvia o de una forma consciente, simplemente dejamos que surjan las composiciones y la lírica y de alguna forma ahí se va a encontrar pues todo esto que hemos estado viviendo, todas estas experiencias. Bueno, aquí dicen, ¿qué tanto los confrontó hacer este disco a nivel ontológico? ¿Quique? ¿Qiquipedia nos ayudas con esta pregunta, por favor? Existencial, el ser. ¿Ontológico? ¿Del verbo ontoey? Exacto. Es un poco lo que afecta al ser. Coloquial. Cámbianme. ¿Cómo van a ser los conciertos? ¿Por qué no están tocando canciones nuevas? Bueno, en este momento estamos en un momento de reencuentro con el público Suscitado en principio por el Vive Latino en este año Justo cuando estábamos en los tiempos de la grabación de este proyecto Tuvimos la invitación del Vive Latino y de diferentes festivales Así que fue la primera vez que nos dimos el tiempo de cuadrar Tanto tiempo de grabación y sesiones junto con participación en festivales y en otras invitaciones Una vez que terminamos el trabajo de mezcla del disco Nos dimos a la tarea de ir de gira a Estados Unidos A Sudamérica había una demanda de escuchar a Café Tacuba En este momento estamos realizando una gira en el interior de la República En este momento estamos realizando una gira en el interior de la República En este momento estamos realizando una gira en el interior de la República En este momento estamos realizando una gira en el interior de la República